El panadero con el pan 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 El frenito va y lo saca calientito su canata Para dar ir con su pientera por las talles principales Y también la ciudadela y después a los portales Y el que no sale se queda sin el pan para comer Tijas y van Pronto a salir Porque si no Para seguir Departiendo el pan Repartiendo el pan Repartiendo el pan Para comer Traigo bolillos Y teleras En sazón También gendarmes Esos ponchas de amoncón Y traigo tantas Novias cuernos ¿Qué pasó? Marchentita ¿Vos se te dice o no? Voy Que me estoy peinando Ándele pues Marchentita Tómele Traigo corbatas Volcanes Piedras Viudas Vejas Un abrazo ¿No? ¿Y los cuernos? ¿Qué pasó? Ay no se va a poder Marchentita Panadero se va Panadero se va Panadero se va Panadero se va A la 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 la